Di no a la cruda realidad. Que no te afecte la cruda realidad. Ya estamos en diciembre, calentando motores para las posadas y los pachangones. Como no queremos que sufras a la mañana siguiente, en Tevigorizate te presentamos Remedios para la cruda y otros malestares típicos de estas celebraciones. Si te pasaste con el consumo de alimentos a altas horas de la noche, ¿No te pudiste resistir a los postres y al famosísimo recalentado? ¿O si tuviste que correr directito al trono? Checa los consejos que traemos para decirle bye a la acidez estomacal y las sugerencias para que mejores tu salud intestinal. Descubre cómo la hidratación y el consumo de ciertas frutas y platillos pueden ser tus aliados en estos momentos. Además, como la alimentación es importante para recuperarte de las fiestas, te compartimos deliciosas recetas que te darán vitalidad. Entérate de más Remedios Naturales en el nuevo número de tu revista TV Notas. Recuerda visitar tvnotas.com.mx díaz고 mx 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 mx